Permanecemos aquí realizando esta ocupación pacífica del edificio hasta obtener respuesta. Hemos dicho que no nos movemos de aquí hasta no llevarnos una respuesta, digamos una certeza de que la compañera va a ser reincorporada. Es una chica en calidad de monotributista que le llegó su... no un telegrama, simplemente una notificación de que se le da de baja el monotributo y fue informada el día viernes y bueno, por eso tomamos esta determinación. Sin dejar de mencionar todo el resto de problemas que acarreamos el sector de auxiliar y educación o la educación en sí misma, porque en este momento tenemos parado todo el sistema. Están los docentes con paro, estamos nosotros con paro y retención de servicios durante toda la semana y no sabemos hasta cuándo vamos a seguir y no tenemos respuestas de ningún tipo. Ni siquiera yo creería que en este momento ni el ministro ni el subsecretario se han enterado porque esta mañana cuando nos comunicamos con el ministerio, ellos están en Buenos Aires. Podemos entender que tienen gestiones que hacer o están en campaña o lo que sea, pero mínimamente tienen que tener conocimiento de lo que está pasando en la provincia, más que nada en su propio área. No hemos tenido respuesta de ningún tipo y pensamos ojalá cuando vuelvan a la provincia se hagan eco de esta situación, porque más allá de la reincorporación que es lo que solicitamos de la compañera, estamos pidiendo como el resto de la administración pública que se nos pague en tiempo y forma con la retroactividad que corresponda, con los aumentos que corresponda. Nancy, esta auxiliar estaba en el listado para el pase a planta que iba a ser ahora en febrero o marzo, ¿no? Tal cual, habíamos llegado a un acuerdo, recordemos que la señora Sigudosa justo en el mes de febrero cuando estalló todo este problema de malversación de fondos y cuestiones que le involucraron y que afectaron su salida del ministerio, habíamos llegado a un acuerdo que al 28 de febrero este expediente ya con número, con listado de personas, era lo que se hacía efectivo. No fue así a raíz de todas las cuestiones que ya mencionábamos de la partida del ministerio de esta señora y quedó en el aire, el expediente ya había caminado, había hecho unos pasos previos antes de llegar a Economía, luego pasa por Ministerio de Coordinación, por Legislatura y quedó estancado en Economía, bueno, a un expediente que ya está cerrado con un listado luego de tres meses lo abren y para aplicar informes negativos o lo que sea si bien desde la delegación o desde el sindicato mismo se hace hincapié en que las personas que ingresen tengan sus antecedentes penales, tanto nacionales como provinciales, en orden porque no nos olvidemos que los auxiliares trabajamos entre educandos, entre alumnos entonces para el desempeño de esa función es necesario que todo esté en regla pero tres meses después abrir un expediente y empezar a sacar gente a modo, nosotros lo entendemos a modo de apretar, de presionar para que nos llevemos adelante este tipo de medidas barbaro, esta universidad. Gracias.